Carta al viajero presidente Gustavo Petro por Diego Tobón, Múnich, República Federal de Alemania. Señor presidente, referencia, declaración sobre la suspensión de financiamiento a Antioquia y Medellín del presidente Gustavo Petro febrero de 2024. Unas horas para el Ponlado y Río Negro. Aproveche las 10 horas de viaje de regreso al país y reflexiones sobre su administración y los resultados del año 2023. Presidente, deje atrás al senador de la oposición y asuma la administración como jefe de estado de todos los colombianos. He escuchado su análisis desde la escalerilla de un avión en Colombia sobre el incumplimiento de las partidas presupuestales para honrar el compromiso de la nación con Antioquia y Medellín para la realización de las obras públicas contratadas y en ejecución desde la administración de su promotor, el presidente Juan Manuel Santos. Usted está mal informado sobre Antioquia y Medellín. Su fuente no le ha dicho la verdad y no es creíble su amigo el exalcalde Daniel Quintero Calle, huérfano que patrocinó su familia materna, la de Don Chicho Calle, del parque Bolívar de Medellín y por el GEA a través de la ruta N. No es una buena fuente. Usted, presidente, expresa que las obras suspendidas están en el poblado y en Río Negro, lo cual no es cierto. Es un mal chiste. Recordemos a partes de nuestra historia antioqueña, presidente. En San Lorenzo, hoy el poblado nació Medellín y en Río Negro, Valle de San Nicolás, en 1645, nació en la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro, donde nació la independencia del Estado Soberano de Antioquia, en agosto 12 de 1813, y eligió como presidente a Don Juan del Corral, nacido en Montpoc. En Río Negro en 1813 estuvo la primera escuela de ingenieros militares de Colombia y la fábrica de cañones y munición, que fundó el payanés Francisco José Caldas, con estudiantes como Liborio Mejía Gutiérrez, coronel del Ejército del Libertador y presidente de la naciente República de la Nueva Granada, ejecutado al lado del sabio Caldas, en la huerta de la Iglesia de la Veracruz, hoy Carrera VII y costado del Parque Santander de Bogotá. Estudiaron Salvador y José María Córdoba Muñoz, que murieron luchando por la independencia y libertad de Colombia, y contra la estupidez de algunos que querían establecer la dictadura del libertador Simón Bolívar y la sucesión del libertador por un príncipe para restaurar la monarquía, cosa que hoy vemos en las vecindades de Venezuela, Nicaragua y Cuba. En Río Negro se reunió la Asamblea Nacional que expidió la Constitución Federal de 1863, que sustituida por la de Núñez de 1886, condujo al centralismo presidencial que usted aplica con rigor para castigar a quienes lo derrotaron el pasado 28 de octubre de 2023 en las elecciones regionales. El centralismo presidencial que desconoce a las regiones, a los municipios y departamentos como Marroquina, Panamá y a los Estados Unidos en 1903, conduciendo a la pérdida del Canal de Panamá, de Perrocarril de Balboa, de Panamá, de la costa de Moisquetía y de las Islas del Maíz en el occidente del Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Usted presidente que fue elegido por el voto de los colombianos que confiaron en que la democracia podría darle la oportunidad de dirigir el poder ejecutivo al Pacto Histórico y a los comunes, gracias al proceso de paz iniciado con don Manuel Marulanda, Tirofijo, guerrillero liberal que no aceptó el Frente Nacional. De origen en la vereda de La Mosca, Río Negro y Guarné que migraron con el bebé Tirofijo al Quindío, según su coetáneo Tuto Rendón. Vereda de La Mosca donde ocurrió una revolución comunera, provinciana en abril de 1780, cuando por esas mismas calendas liberó a sus esclavos en las minas de sal del Guarzo, hoy el de tiro y de oro, la río negrera Javiera, Londoño. El oriente de Antioquia fundó a Sonzón, Líbano, Santa Isabel en el Tolima, Manizales y al Viejo Caldas. El oriente de Antioquia llega y defiende su ribera con el río Magdalena en San Carlos, Yendoc, Nare, Puerto Tirunco. El acuerdo del cese al juego con las PARP en Uribe en 1982 se pactó por el antioqueño presidente Belisario Betancur, el asesor de paz, el canciller Álvaro Neiva Orán y la comisión de paz que presidió el presidente Carlos Gerard Restrepo y el ministro Otto Morales Benítez. Proceso de paz que continuó el presidente Virgil Obarco, cucuteño y continuó impulsando por los presidentes Gaviria, Samper, Andrés Pastrana y el plan Colombia para luchar contra el narcotráfico. Álvaro Uribe Vélez y justicia y paz con guerrilleros y las AUC con el presidente Juan Manuel Santos, que condujo al acuerdo con la guerrilla y brazo armado del Partido Comunista. Las PARP en el 2016, exposición sobre las obras en Antioquia suspendidas por carecer de recursos para terminar o iniciar el metro ligero de la carrera 80 de Medellín. Causa raíz. El desmonte en la administración del presidente Juan Manuel Santos y con la complacencia del gobernador Sergio Fajardo Valderrama, hoy refugiado en Boyacá, de las autopistas de la montaña, contratadas en la segunda administración del presidente Uribe, cuando la economía crecía al 7% anual del programa de doble calzada de las autopistas de la montaña con ISA, dada su experiencia en construir autopistas, viaductos, túneles y administrar concesiones en Chile y otros países suramericanos. El presidente Santos y Fajardo obtuvieron un concepto de sala de consulta del Consejo de Estado, no obligatorio, para sustentar que Urabá no necesita comunicación con el suroccidente del país y con el oriente colombiano. Presidente Petro, pregúntele a su señora madre, antioqueña, cómo a Antioquia se respeta, tuvo un origen en el municipio de Yarumal cuando convaleciente de una caída de caballo y con una conmoción cerebral el coronel José María Córdoba, abajo de ventanas antes de Valdivia, encontró en chorros blancos a pacificador Morillo, que había llegado navegando por el río Cauca para ascender y tomar Antioquia por Yarumal y Santa Rosa, y Córdoba con sus jóvenes guerreros derrotó y puso a huir a Morillo el 12 de febrero de 1820. Hoy el presidente Gustavo Petro, mal informado o de mala fe, dice desde cualquier lugar del mundo, declara que las vías suspendidas en Antioquia y Medellín son para los ricos del poblado y de Río Negro. Esa afirmación es falsa, señor presidente Petro. Presidente Petro, en Río Negro está un área industrial, agrícola, más hora, que se estima tendrá 2 millones de habitantes en el año 2050, conformada por la conurbación de los municipios de Guarné, San Vicente, Concepción, Marinilla, Santuario, el Carmen de Viboral, la C. Artambo, el Retiro y el Corregimiento de las Palmas del municipio de Envigada, con el segundo aeropuerto internacional de Colombia, el José María Córdoba, y es sede de las plantas industriales de Nutresa, Nacional de Chocolates, Productos Familia, Pintuco, Coltejer, Fabricato y Musa. Además, es centro universitario de la Universidad de Antioquia, Universidad Católica de Oriente, Universidad Pontificia Bolivariana, EAFIT, Industria de losería del Carmen de Viboral, Lechería y Colanta, floricultura que exportó para San Valentín 1.200 toneladas de flores por el aeropuerto José María Córdoba y otro tanto por carretera y camiones refrigerados hasta el aeropuerto El Dorado de Bogotá, por ausencia de la segunda pista y bodega de carga en el José María Córdoba de Río Negro. En el oriente de Antioquia no viven los ricos que heredaron de sus mayores el espíritu de trabajo, de ahorro, de emprendimiento y crean industrias y generan empleo formal para trabajadores dignos y para mejorar sus familias en la movilidad social no violenta y legal. En Río Negro y en el oriente de Antioquia vive el presente y el futuro de campesinos, empresarios, estudiantes, comerciantes, trabajadores que demandan la ampliación del Aeropuerto Internacional José María Córdoba y su segunda pista. Demanda la construcción por concesión y con peajes de una nueva autopista de doble calzada para unir a Urabá con el Valle de Aburrá hasta el Aeropuerto Internacional José María Córdoba y continuar el Valle del Río Matalena por Puerto Nare y Puerto Boyacán para empalmar con la autopista al sol a la sabana de Bogotá, que espera la construcción del túnel de Guaduero a Tobía Grande, solo 8 kilómetros, por el Río Negro para llegar a Villeta y a la sabana de Bogotá, para bajar el consumo de combustible y el costo del transporte de la carga, importación y exportación de Colombia en más de un 30%. Autopistas de la montaña para abaratar el transporte y el comercio de Colombia a través de las dos costas. Recuerde el presidente Petro que transportar un contenedor de 40 pies desde Buenaventura a Bogotá, puesta más que desde la China a Buenaventura. Presidente Gustavo Petro, Antioquia es Colombia. Deje de estigmatizar y polarizar a los colombianos. Bájese el púlpito de la lucha de clases y póngase a administrar un país que recibió en el año 2022 del presidente Iván Duque después del COVID, creciendo al 7% en PIB y bajo su mandato en el año 2023. Tuvo en el primer semestre un trimestre con crecimiento negativo y en el segundo semestre cuatro meses de crecimiento negativo, que afortunadamente terminaron en un año con un crecimiento inferior al 0,6% cuando la población creció al 1,8%. Es decir, Colombia crece bajo su administración como decreció Bogotá durante su alcaldía. Igual que usted dejó a los jóvenes de 1,125 municipios colombianos sin la noción de entrenar durante cuatro años para representar a Colombia los Juegos Panamericanos en Barranquilla en 2027 y ganarlos, ahora presidente Petro no pone a Antioquia y a Medellín. Presidente Petro, recuerde que su gobierno dejó sin subsidio de vivienda a 135.000 familias colombianas en el año 2023 y paralizó la industria de la construcción de viviendas y de obras civiles, que decreció menos 4,2%. Así como la industria manufacturera cayó a menos 3,5% y el comercio decreció al menos 2,8%. Se frenó la agricultura, que solo creció 1,8%. El sector de minas, canteras, carbón, gas y petróleo solo creció al 2,6% cuando los mercados internacionales demandan y la China y la India construyen más de 50 centrales térmicas a carbón que esperan las 100 millones de toneladas del carbón de la Guajira, Cesar, Cundinamarca y Boyacá, que no contaminan y tienen alto poder calorífico para mezclar con otros carbones de inferior calidad. El mundo busca energías limpias como la eólica, solar, el hidrógeno, la hidroeléctrica, la mareo motriz y espera resolver los riesgos de la energía térmica nuclear y de su basura radioactiva. América Latina tiene necesidad de que Colombia pueda generar y exportar al sur, al Caribe, a Centroamérica, la producción de tres hidro y tuangos, pero necesita un gobierno que construya y dé reglas claras y seguridad para la inversión. Entre tanto, crece la violencia y la delincuencia común, crece la drogadicción, crecen los cultivos ilícitos y la minería de oro con mercurio que contamina ríos, suelos y pescados en medio de la deforestación y el negocio de los mafiosos de Sinaloa. Presidente Petro aproveche su estaría en Alemania y después de sus discursos en Munich, aprenda cómo Alemania Federal se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial y absorbió a la Alemania Democrática Soviética fracasada en 1998. Cuéntenles que usted solo ejecutó en investigación, ciencia y tecnología 200 mil millones de pesos, menos del 0,4% del presupuesto del año 2023 y aún así, esta actividad creció en un 0,2% del 2023 según el DANA. Presidente Petro pregunte qué es la educación dual. Pregunte cuánto invierten en investigación, ciencia y tecnología los franceses, españoles, alemanes, suizos, italianos, noruegos, finlandeses, suecos, daneses, japoneses, coreanos del sur, chinos. Cuente en su viaje a Alemania que Colombia depende de Argentina, Chile, Perú, México, Estados Unidos y Canadá para alimentar a los 51,2 millones de habitantes de Colombia con 15 millones de toneladas de comida para las personas y los animales. Esto a pesar de la reforma agraria a toda marcha en su administración del cambio y de Colombia humana y de la paz total. Presidente Petro, usted ya no es senador de la oposición y agitador, es el jefe de estado, no nos quede mal. Feliz viaje presidente Petro desde Colombia, su compatriota.